Yo he puesto ya el intermitente porque me parece que ya estamos en los últimos hoteles de aquí. Este es el Sandos, por fin. Pues ahora voy a ver cómo debo de subir para ir a buscarlo. Sí, por aquí. Aquí doy la vuelta. Aquí tenemos la entrada también de otra forma. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes Miguel. ¡Hola! ¡Qué bueno recogerte por aquí! Vamos a ver si grabamos un poquito con el drone y vamos a trabajar un poco la lancha. ¿Y Alex no vino? Alex está haciendo tarea, está estudiando, pero vamos a pasar por casa a buscarlo porque así le da media horita más de tiempo. Como nos pilla de camino prácticamente. ¡Oh, ok! Pues ya veis qué bonito es Playa Car. Aquí en la parte izquierda tenemos la zona residencial y en la parte derecha tenemos lo que son los hoteles en primera línea de playa. Y de la parte residencial está hacia el medio tenemos lo que es el campo de golf y luego también hay otras zonas residencial más arriba, cerca de la Federal. El lugar está precioso, bonito y al ladito de lo que es Playa del Carmen, lo que es el centro. Así que la única pega que me ponen algunos es que cuando pillan un hotel por acá para moverse necesitan taxi para salir para acá. También creo que alquilan bicicletas, no lo tengo claro. Pero bueno, ya cuando te buscas un lugar como este, pues gastarte un poquito de taxi tampoco es tanto. En este caso, porque amigos, somos aquí Miguel y yo, y yo paso gusto de salir con él por allá. A ver este hotel, ¿qué hotel eres? Yo estoy renovando el Riu, también es otro Palace. Ah, ahí está en Riu Palace. Otro Palace, sí. Entonces cuando viene uno a buscar a alguien al Riu Palace, a ver cómo se entera cuál es uno y cuál es otro. Sí, porque uno es Riu Palace solo y aquel es Ribera Maya. Ah, aquel es Riu Palace, Ribera Maya. El blanco. Ah, ok, aquel tan bonito. Y este es Riu Playa del Carmen, este es hermoso. Sí, también se ve hermoso. Precioso, precioso. La cadena Riu tiene bastantes hoteles aquí. Yo la trabajé en España, en Ibiza. Tienen setenta y tantos hoteles en Ibiza. Tremenda. Me parece que tenían, cuando yo me vine, hace ya años de eso. Tienen ya, en Mallorca tenían cuatro o cinco hoteles. Y si te hospedas en el Sando, las bicicletas van incluidas. Hay bicicletas para los huéspedes. Ah, qué bueno. Total, que si te hospedas en Según Coteles, te incluyen bicicletas para que te muevas por el carro. Lo puedo llevar a toda esta playa. Está muy bien. Pues nada, aquí voy a parar de grabar dentro. Grabarle el Riff a Pepi, para que vea al frente, que está precioso. Ese hotel tan acogedor. Pepi, aquí Miguel, que es muy atento. Se acuerda de que tú has estado ahí en el Riff y quiere que disfrutes de la entrada. Vamos a ver cómo es. Yo antes, al venir ya lo he grabado, pero vamos otra vez a ver. Sí. ¿Cuál es el río? El próximo. Este es el próximo. Este es el río Palas de Riviera Maya. Ah, tienes razón, lo pone debajo. Pues es un detalle que me tengo que fijar porque más de una vez me vas a venir a buscar aquí a alguien. Mira, voy a bajar bien bajito. Puedes entrar como si fueras un huésped y nos salimos. Eh, dame un segundo, espérate. No, no. No, no. Este es el Riff. ¿Aquí sí? Este es el Riff. Es un amor, la gente son... Un día de estos quizá venga a grabarlo. Mira el título, qué bello. Sí, aquí está muy bien. Muy, muy bueno. Digo que un día de estos voy a venir a grabarlo. Mira, luego vi la entrada, qué hermosura. Es bien, bien bonito. Pequeñito, pero hermoso. Sí. Se divide en varios, como dijéramos, como redondeles, ¿no? Y tiene muchos arbolitos, tantos lugares bonitos. En el video anterior, bueno, subí lo que era Vista de Drone que lo grabó Miguel. Este hotel y se ve muy bonito. Bueno, pues ahí tenéis departamento por si queréis venir a vivir aquí. Si a alguien le gusta Playa Car para vivir, que me lo comente. Es un área sumamente segura porque la seguridad para ingresar aquí es... Toda una película. Y tanto que es una película. A mí me abren hasta el maletero, a ver qué tengo. Ajá. Le tengo que dejar el carnet de conducir allí hasta que salgo. Sí, y la muestra de sangre. Y hasta me obligan a ponerme el tapabocas al entrar y al salir. Pero bueno, que tengan seguridad es bueno. Aparte, tienen poder, ¿eh? Estos de seguridad. No es que sea uno de seguridad cualquiera. Esta gente tiene poder. Te pueden detener aquí y llamar a la policía. Tranquilamente. Mira qué casa más bonita. Ajá. Desde aquí se ve mejor las casas. Y esta otra. Total, que tener una casa de estas en el paraíso es una joya. Mira, ¿eh? Qué bellas. Este de aquí también. Ahí hay unos cuantos departamentos. Pues nada, ya paramos aquí y grabaremos cuando estemos cerca del mar. Venga, hasta otro rato. Pues ya vamos caminando de mamitas. Aquí con Miguel y con Alex que nos está acompañando ya. Bueno, pues ya estamos bajando por la playa. Miguel y Alex ya están allí. Les dejé con el carro al lado de la playa. Me fui a aparcarlo. Para hacer lo de la hora. Como aquí no había, pues he tenido que girar ahí a la izquierda. Y ya está. Ahora vamos a disfrutar. A ver si el mar está tranquilo. Y Alex puede poner la lancha ahí en marcha. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues así tenéis la entrada de la playa. Tomando... La temperatura. Y aquí tenemos los de los tours. Van a salir ahora con el catamarán. O, ya han salido. Mejor dicho, recogiéndolo. Ahí está Miguel. Y Alex con su lancha. Qué pasada. Mírale. Mírale. Alex, qué maravilla con la lancha, ¿no? ¿Cómo te sientes en la playa? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira a ti la cara de felicidad que tiene, chaval. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira qué pasada con las olas, ¿eh? Espérate que me voy a meter dentro del agua. Esto me dice que me bañe un poco. Ahora, Miguel. Miguel Armando. Aquí los dos niños, los dos niños disfrutando. Ahora, ve qué tal. Miguel. Qué bueno, qué bueno, Miguel. Oye, el mar está precioso. Mira, ahí viene, ahí viene. Qué pasada. Vamos a ponerla de pie. Vámonos. 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 Mira, ahí está Alex. Emocionadísimo está. El chavalote. Lo ha metido dentro del agua. Y sale. Vámonos. 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 ¿Te das permito al niño que vaya en la moto conmigo? Sí, por favor. Claro que sí. Claro. No hay ningún problema. Y te estoy grabando y todo. ¿Quieres que se la deje? No, yo me puedo pegar la mía en el pecho también. Muy bien. Luego me lo pasa, si acaso. Yo voy a ir muy rápido. Mira, qué contentos van porque van a salir con la moto acuática. Vamos a salir desde la parte donde está lo de masaje, ahí al lado y en las motos. Y qué bueno que Miguel invita a Alex a salir en la moto porque a él le emocionan estas cosas. En casa. Y así vamos. Y ahí tenemos los músicos de la playa. Y ahora ya pueden poner sus instalaciones como esto del esquí. El jet ski. Ahora cuando salga con la lancha lo vamos a grabar aquí al responsable. A ver qué se cuenta, cómo funciona esto. Aquí Miguel ya se está preparando la cámara para grabar. A ver cómo le queda. Aquí tenemos la persona que los va a acompañar, Alex. Bueno, él va a salir solo con Alex en una motito de estas. Ya tiene experiencia Miguel en este tema. Que bueno, yo me quedaré hablando con Juan. A ver qué me cuenta de aquí. Acordaros, para venir aquí y conocer a esta gente. Si necesitáis alquilar una moto de jet ski. Estamos justo debajo donde pone la palabra masaje. El Grand Hyatt, ¿sabes qué? Y el Club de Playa School. Y el Club de Playa School tenemos aquí al lado. Que bueno, menos mal que ha aparecido un poquito de tierra. Gracias a Dios. Y arena mejor dicho. A ver, ¿vosotros trabajáis solamente lo que es el tema de las motos? Tenemos las motos acuáticas, tenemos lo de la banana, el paracaídas y el viaje de snorkeling. Que bueno. Gracias. ¿Cuánto tiempo van a estar ahora mismo con la moto? Por media hora. Media hora. Media hora. Y lo de la banana, ¿cuánto también de tiempo? Dura de 15 a 20 minutos el recorrido de la banana. Y luego, ¿qué más tienes me dijiste? Tenemos el parachute, el paracaídas. Ah, el paracaídas, muy guapo eso con el barco. No sé, de una o dos personas. Es un recorrido de 15 a 20 minutos en el aire. Está padrísimo. Y luego me comentaste ese otro mar, ¿no? El viaje de snorkeling. Tiene una lancha y los lleva a un arrecife muy padre que está como a 20 minutos de acá. Se llama el arrecife, donde ven bastantes pescitos, corales, tortugas, mantarrayas. Y ya le metemos en la embarcación aguas y refrescos y el equipo del snorkeling. Está padrísimo, la verdad. Que bueno. Pues vosotros estáis aquí. Esa es la entrada de Mamitas, de la playa Mamitas. Y justo salimos de la playa Mamitas. Giramos un momento a la derecha y ya encontramos esto que tenemos aquí. Y estas motos que están preciosas. Muchas gracias, Juan. No, de nada. Pues servile. Bienvenidos acá, acá lo esperamos. Gracias. Pues a ver si ya tienen todo preparado por acá. Ale, ¿cómo te sientes? Bien. Bien. Espero que conduzca como un Fórmula 1. Espero que conduzca como un Fórmula 1 aquí, Miguel. A ver esa cámara. Luego quiero esa grabación, eh. ¿Por qué? Qué bueno. Pues nada. A disfrutar. Tu primer viaje en moto acuática, chaval. Gracias a Miguel. Sí. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Voy a grabar otra vez qué tal se ve. ¿Y hasta dónde puedo ir? ¿Dónde está el límite? Sí. Ahí por donde está la embarcación. Ahí por donde está la embarcación. Para la izquierda un poco más adelante. ¿Hasta dónde puedo llegar? Antes de las embarcaciones. ¿Dónde está el límite? No del muelle. No pasar del muelle. No pasar del muelle. No pasar del muelle. Bueno, pues lo vamos a poder grabar más o menos. Se moverán por una zona que yo los voy a ver. Pero va a estar tan lejos para la cámara. Sí. Que no va a ser fácil tampoco que se vea claro. Ahí le dices a Alex como agarrarse. Para que estés seguro. Como si fuera tu amor, Alex. Así bien agarrado. Sí. Pues tienen media hora para disfrutar ahí. Se van a cansar un poquito. Porque la verdad es que cansa los brazos cuando llevas un rato ahí con el movimiento del mar. Pero hoy tienen suerte. Hoy no hay oleaje. Así que le va a poder dar velocidad a la moto. Ahí lo vemos salir. Pues qué bueno, qué emoción, eh. Estoy feliz de ver a Alex que disfruta y que se le abren las puertas de ciertas cosas. Gracias a vosotros, a los que estáis viendo el canal. Jorge Miguel. Pues está aquí con nosotros por ese motivo también. Mira qué buena persona, eh. Qué bueno. Oye, qué bien se ve el mar hoy, eh. Mira las nubes que llegan de lluvia. Pero son nubes de lluvia con tormenta, eh. Porque está todo por ahí así. Pero el mar está precioso. Eso es lo de la banana. Lo que nos estaban hablando de la banana. Es otro que hay allí. Mira, te quiero comentar una cosa. Mucho gusto. Que a lo mejor no sé si lo sabes ya o no lo sabes. Sí. Es una buena noticia para ti. Tengo noticias de algo que puede ocurrir dentro de poco. Se han unido creo que el Gran Hayat, el Skull y Mamitas para que en esta zona dentro de poco traigan arena y podamos disfrutar su espacio para que puedan trabajar y nuestro espacio. ¿Qué te parece la noticia? Oh, excelente. La verdad. Me sorprende, la verdad. Que es una buena, buena noticia para acá, para el Caribe, para acá en Playa del Carmen. Que nos conocemos. Nosotros vivimos del turismo. Si no hay playa, pues de dónde vamos a estar viviendo y absorbiendo los edificios acá, ¿no? La verdad. Excelente, la verdad. Otra cosa que me decías hace un momento es que si van a hacer eso, por ejemplo. Pues sí, en realidad digo, si van a hacer esa, lo que es la recuperación de playa, estaría súper perfecto que puedan poner unas rompeolas, unos guiotubos que se le dicen acá. Unas bolsas grandes que lo llenan con arena compactada para que se puedan proteger de lo que es de la recuperación de playa que quieren hacer aquí. Sí, porque no perjudicaría mucho porque esta zona de acá, yo lo he dicho, no haya red temperatural. No, al cambio la corriente constantemente se lo lleva, la verdad. Aquí hace como 8 o 10 años se hubo una recuperación de playa por parte del gobierno federal. Y se recuperó toda la parte de la playa de lo que es del muelle de ultramar para todo lo que es la zona hotelera de Playa del Carmen. Y se recuperó como 40 o 50 metros de playa. Que sería ideal. Y ya no lo tenemos, ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no pienso que no pusieron lo que es los tubos de rompeolas para que no llegue la ola y coma la playa que se recuperó. Yo le comento a Juan también, como soy de Barcelona, allí también teníamos el mismo problema. Sobre todo en el puerto olímpico, esa zona barceloneta, pues cada año cuando había temporal se llevaba la arena. Y otra vez volver a poner arena un año tras otro, era un problema grande. Entonces, ¿qué hicieron? Pues pusieron una especie de dique, así como curvado un poco. Y lo que dice Juan, esos diques ayudan a que los laterales no entre las corrientes. Y la parte frontal, pues sería estupendo lo que es una recipe ya preparado para que rompa la ola y no entre con esa fuerza acá. ¿Por qué bueno, Juan? Esperemos, esperemos que se llegara pronto, la verdad, porque es lo que estamos todos acá con la recuperación de playas. ¿Se da cuenta? La playa ha cambiado bastante y aparte que nos afectó la tormenta que nos ha... Claro, ahora estamos en temporada de huracanes, es algo importante. Pero ya se está acabando, lo que yo pienso. Si se está acabando, luego hay 7, 8 meses de descanso. Sí, así es. En esos 7, 8 meses de descanso es cuando tienen que traer la arena, pero también prepararlo para que no se la vuelva a llevar. Pues yo voy a disfrutar un poquito del paseo por acá. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta ahora. Pues ya veis, qué bonitas fotos se pueden hacer aquí. Y Juan y Alex, pues la primera moto que vea por ahí, me voy a fijar, mira, aquella de allí no son ellos, porque nada más que llevan uno. Allí al final hay otra moto que tampoco son ellos. Allí hay una moto que nada más que vea una persona, por lo tanto no pueden ser ellos. Allí. Allí están. Allí, allí lo veo. Allí. Ya me está haciendo señales Alex. Aquellos son Alex y Miguel. Qué bueno. Va a caer una buena, ya empieza a llover. Mira cómo está todo el cielo. Por aquella parte llueve fuerte, por aquí empieza a llover ahora. Y Alex y Miguel todavía siguen por ahí disfrutándolo. Ya llevan 25 minutos, le faltan 3 o 4 minutos para acabar. Pero qué bonito se ve el mar, eh. Da igual si llueve. Está precioso. El único problema es que si hay rayos, yo me voy. Porque no quiero rayos estando en el mar porque te puede caer un rayo, es lógico. Pero por lo demás qué bonito que está. Está precioso. Esta parte de aquí también está bonita. Muy bonita. Bueno, pues aquí protegiéndome un poquito de la lluvia. Me ha quedado por la mochila de Miguel. Pero ya llegó la lluvia aquí a esta zona. Ya empieza a llover un poquito fuerte. Pues aún más fuerte cae la lluvia. Pero qué bonito se ve, eh. Yo ya creo que tendría que estar aquí de vuelta. Ya están cerca. Yo creo que son aquellos de allí, los de la lancha esa. La lancha no, la moto. No se cansan, ¿no? No. Ahí siguen. Mira que fuerte está la lluvia. Yo creo que Ale va a estar bien emocionado. Porque la primera vez que se monta la moto. Por encima del mar. Lloviendo fuerte. Y a toda velocidad. Porque Miguel le está dando velocidad. Qué bueno por él. Por ahí no se ve nada. Está todo totalmente como con niebla. Pues yo creo que ya vienen. No sé por qué. Veo que ya se acerca para acá. Mira dónde estoy, eh. Estoy aquí donde toda la música. Tendré que hablar constantemente para que YouTube no me penalice. Porque se oye toda la música perfectamente. Así que... Esta moto primera no. Es la siguiente. Ahí está. Tremendamente fuerte. Mira que caída de agua. Es más fuerte. A ver cómo aterrizan estos dos. Ahí vienen. Ahí vienen, eh. Juan. Ahí vienen. Qué bueno. Hola, Ale. Ale. ¿Qué tal? Está guapo. Míbalo. Mira. Mira, mira allá. Mira como hizo la... ¿Para abajo con el carajo? Mira. 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 ¡Alas! Ya se me cayó Miguel. Como es que baja siempre. Bueno. Cuéntame. Entrame aquí. Cuéntame cómo ha ido eso. muy bien no te ha dejado conducir no de momento claro ese es el problema otro día conduce así es así de que de agarrarte fuerte había que agarrarse fuerte corre mucho lo recomiendas esto a que venga por acá mira juan te lo estás recomendando miguel como se nota la experiencia no te has caído ninguna y le has dado caña a la moto te digo que no te has caído ninguna vez en el mar solamente cuando han bajado de la moto pero no porque había como un agujero ahí de arena o algo pero que dices que corres mucho que bueno pues él ha disfrutado mucho le encanta yo creo que a lo mejor sí que ha venido pero si quedaste en mamita pues a lo mejor está aquí para que no se enoje la mochila aún estás pensando en la moto a lo mejor no entregarse yo creo que no vais a entrenar porque la lluvia está muy fuerte por la zona donde está el campo de fútbol pero qué bueno qué bueno ahora es como cuando uno bebió mucho y tiene la masaca una buena idea que compréis 8 o 10 y los niños 15 dólares cada uno y que jueguen 20 minutos y aquí no le da mucho porque tampoco movido ahora el mar pero ayer estábamos en la laguna de y ahí volaba aquí vemos a él disfrutándole qué tal cómo lo sientes muy bien estas cosas también puede ser negocio para esto calquilan barcas y todo eso bueno pues ahí están disfrutando también te puedo grabar este barrio bueno ¡Aquí está! pues aquí estamos otra vez con la lancha de alex ahí está alex disfrutándola pues hemos estado disfrutando de lo que es la moto de alex allí es que había música no puedo grabar cuando hay música y allí debajo ponen la música del club entonces no podía hablar a la cámara dale dale qué pasa chaval, espérate, espérate a la una, a la dos, venga dale una pasada eh aquí estamos en playa mamita disfrutando de la barca de alex una maravilla que viene y con miguel allí también cuidado, 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 cuidado no me amenaces chaval, no me amenaces no me amenaces chaval ahora sí, oye alex, me estabas ahora comentando que lo de la moto que pasa con la moto está muy guapa tienes que hacerlo tú yo claro que lo tengo que hacerlo, ojalá dentro de poco mira, ahora está tembladita el agua y mira podrían correr a máxima potencia pues sí, se ven las motos ahí, pero muy bien está planísimo el agua eh está plano plano, plano deliciosa ay qué buena está el mar cada vez que llueve se pone así de plano a veces sí cuando no hay aire sí esto también ocurre cuando va a haber un temporal y ahora estamos, estamos estos días que se está formando un huracán ya veremos a ver si se forma o no no hay broma aquí, aquí a 500 mil kilómetros de acá más o menos está o 500 o 1000 kilómetros, no sé, más o menos bueno, Alex, pues ya sabes que se está formando un huracán y que quizá mañana empecemos a notar algo no del huracán, sino del mal tiempo en la excursión de tour que tenemos al cielo ojalá no, ojalá tengamos el día como hoy que ha sido soleado durante la mañana al mediodía se puso un poco feo y ahora llovió fuerte y mira cómo tenemos el mar, de bonito por allí están todas las nubes de lluvia y por aquí está un poquito despejado es que viene de allá para acá o no, al revés vienen de allá para acá el huracán viene de la parte sur hacia el norte pero estas nubes no, estas nubes vienen de por aquí qué bueno está el mar, de verdad qué bueno está el mar, de verdad qué bueno, qué bueno, qué bueno qué bonito está el mar, Miguel qué preciosidad ahí está Alex, ahí detrás de esa mujer bueno, pues aquí tenemos a César que nos atendió de maravilla con la moto excelente servicio, que no claro que sí oye, tú también tienes un canal de YouTube de qué es el canal este trata de música rapera música rapera, tú cantas en el canal sí, canto ah, pues me parece que vas a comentar en mis comentarios y yo me voy a suscribir a tu canal si alguien te quiere seguir en ese tipo de música ya sabes ¿a que sí? venga, gracias, hasta luego aquí sí que podemos hablar porque ya había música y no podíamos venga pues a lo mejor se nos unen Emanuel, no lo sé le mandé un mensajito pero como no tengo el teléfono aquí pues no sé si viene o no viene pero si se viene, qué bueno porque aquí vamos a pasar un rato bueno pues aquí nos hemos encontrado con Emanuel con Miguel aquí se conocen mañana vamos a ir los tres juntos y esta tarde como él está aquí cerca le he dicho acércate un rato y nos vemos aquí así que aquí estamos todos ya el cielo está así una pregunta Miguel ¿vas a poner el dron? hoy no hoy no lo vamos a dejar para el domingo porque para presentarle a los suscriptores y a los amigos que este no es el cielo normal claro es que está resplandiendo muy bien pues nada hoy vamos a grabar con el dron pero como se ha puesto tan oscuro el día pues mejor el domingo una vez que vengamos del cielo porque quiero que me grabe toda esta playa desde fundadores hasta allí hasta lo que es Leap Beach la playa esta de Elements quedaría bonito verlo desde el cielo y antes de que se vaya quiero que me lo grabe a ver si es posible pues aquí están emocionados los dos es que Emanuel trabaja hasta las 5 de la tarde y entonces le ha podido desplazarse ahora se ha cortado el pelito que mañana tiene que estar guapo para el vídeo Ares está allí descansando relajadito ahí viene la policía por aquí que cuida esto ahí está él solito relajado pero como hay tanta presión para entrar voy a preguntar a Alex si le ha quedado algo de batería para que Emanuel pues vea la máquina la pedazo máquina que tiene ahora Alex vaya nube de película que tenemos ahí delante tenemos unas nubes que tú tienes aquí para pintar al óleo le haces una foto y es impresionante mira allí como queda a una altura luego queda el amarillo de despejado y después está el mar está impresionante y ahí están los dos hablando el uno con el otro pero qué bueno si no se conocen en persona se han conocido ahora a través de los vídeos que he hecho con Emanuel a través de Miguel y ahí están los dos emocionados cuando soy buena gente coincidís con quien sea igual Alex ¿cómo estás por ahí? te ha gustado ¿has visto qué aguita tienes? más chula ¿te ha quedado algo de batería? en... porque está Emanuel para que lo pongas para que lo veas ¿verdad? ¿está Emanuel ahí? sí, pero ya está descargada totalmente totalmente ¿se ha quedado parado allá? qué pena bueno pues otro día otro día jugamos con él ¿no? ¿cuántos días está acá? uy como le quedan todavía dos meses y medio por lo menos si se quiere quedar más tiempo a ver si puede qué bueno ¿pero en el hotel? sí hola claro no es un hotel es un departamento y paga mensualmente está bien el precio que tiene es muy bueno si se lo mantienen ahí estará ¿cuántos lo mantienen? no lo sé pero es que bueno está el agua de verdad qué buena qué buena ¿y a cuánto le vale el mensual? 9.800 está muy bien ¿y más el lugar? joder pues ahí estoy trabajando y luego sale tiene el rostro de arriba y tiene también lo que es la playa al ladito así que mejor no puede vivir ahora está enamorado de Playa del Carmen de la Riviera Maya está enamoradísimo mira, mira, mira qué espectáculo tenemos aquí qué espectáculo qué pena que la música se oiga tan alta porque como me pare de hablar YouTube me puede penalizar ¿es así? desmonetizar se podría decir claro penalizar porque no me monetiza el canal desmonetizar sería mejor no me monetiza el vídeo mejor dicho desmonetizar muy bien chaval muy bien por rectificarme no hay nada como tener un profesor al lado es que es más fácil desmonetizar y yo te digo otra palabra Alex desmotivar ¿qué te parece? yo no estoy desmotivando no, estás desmonetizando ¿sí o no? qué buena estás ahí me recuerda a una tortuga cuando suele respirar qué bueno que se quedaran ahí hablando los dos pero es que a mí el mar me atrae me atrae tanto me estás diciendo métete pues yo me meto ¿qué voy a hacer? yo sin quedarme sin entreno ni entreno otro día vas a entrenar es que llovió yo pensaba yo pensaba que no ibas a entrenar ¿qué vas a dar, Alice? ah, que está buscando caracolitos está bien me lo voy a llevar ¿y baltaste? qué gusto estás ahí, ¿no? está el agua caliente está el agua calentita bueno, ¿y cuándo os bañáis? sí ¿cuándo os bañáis? vamos disfrutar del baño yo me quedo aquí yo me quedo aquí porque yo estoy pendiente a mi amigo tú te quedas tú te vas a bañar o te quedas no ya yo me bañé es que tú estás cuidando métase ustedes platiquen es que quiero que llegue el amigo para entregarle 5.50 qué bueno 5.50 pues ya está a punto de anochecer Miguel son las 5.50 ya me va a tocar ir a ver ¿cómo has pasado el día? muy bien trabajando trabajando todo el día ahora es cuando sales para tu baño ¿no? para relajarte sí bueno, a la hora de mi comida hoy salí al mar ah, qué bueno sí ¿ya te bañaste? ya bañé ¿has visto cómo se ha puesto? ¿así estaba al mediodía también? no, así había poquito sol al mediodía qué bueno pues nada mira, mira qué bonito parece un alberta todo hay cosa más bonita cuando está aquí además me gustan mucho los cambios y las nubes son preciosas mira qué nubes hay ahí son tremendamente bonitas por eso la gente no se está yendo porque les gusta les da calma y si vienes un poco estresado pues se te va rápido sí pero qué bonita, qué bonita imagen uno que viene de Guadalajara otro que viene de Nueva York Alex que está ahí tranquilo con el mar y este ambientito que tenemos aquí en la playa pues ya en cinco minutitos nos vamos a ir a pasear por ahí no sé si voy a grabar algo más pero qué bueno que sigáis del canal qué bueno que estáis ahí conmigo apoyando, suscribiendo acordaros de la campanita que eso siempre ayuda a mandaros el último vídeo ya sé que ayer estuve mamita pero qué diferencia un día a otro lo que sigue en la playa qué bonito se ve ahora mira, mira así solamente este tipo de color de mar así qué bonito se ve pues acordaros, recomendar el canal tanto el vídeo como el canal porque cuando recomendáis pues otras personas lo ven les puede interesar y ya sabéis que hay días de información también hay días de relax como hoy hay un poco de todo algún día venís por aquí nos juntamos como en este caso de Manuel y Don Miguel estáis un rato con nosotros y lo disfrutamos ya parecen de la familia lo que dice Miguel que está perfecto para la moto ahora mismo casi me ha salido pero un poco agárrate los pies muchas gracias estamos viendo vamos a ver también estamos viendo vamos a ver como están aquí en el camino El domingo estará así de gente, ¿eh? Dice Miguel que el domingo quiere venir por acá, que hay muy buena vista, muy buen ambiente. Pues qué bueno, pues ya no vamos a marchar. Nos vamos a dejar a Miguel en el hotel, que tiene que cenar. Y nosotros nos vamos a ir a casa Sofía un ratito a cenar también. Que me da cosa irme porque cuando ves el mar así, te están diciendo no te vayas, quédate un rato más. Pero bueno, ya mañana será otro día. Pues ya hemos terminado la playita. Estaba muy rica la playa. Muy muy buena. Estamos delante de Oceana ya. Nos vamos a agarrar el carro. Lo tenemos por ahí aparcado. Queda como quien dice esta anocheciendo. En República Dominicana. A mí todos han hecho buenas amigas estos dos. Se dice así en España. Estoy contento. Estaba muy bien. Pues vamos a cenar aquí en casa Sofía. Nos encanta. Aquí Manuel, yo y Alex. Aquí está Manuel. Qué bueno. Y Alex que los vemos allí. Y como habéis visto el vídeo, pues venimos de la playa. De mamita. Acabamos de dejar ahora mismo a Miguel. Buenas. Y así estamos. Gracias. Yo quiero tequila, vodka. Tequila, tú. ¿De qué va chaval? Tequila? He probado tequila fuertes y bajos. Y los fuertes picantes. De aquí a la cámara. Lo vas a decir a la cámara, ¿no? Pues sí, tú estamos más delante de mí. Entonces pues tienes todo el derecho de darme tantito. Bueno, 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 bueno. ¿No te acuerdas cuando fuimos a Cozumel? Sí. Que nos dieron como un deste y nos daban para probar. Sí. Algo es mejor. Y había una pesada con... Bueno, pero ahí está riéndose. No sé por qué motivo Emanuel, pero... Emanuel, pero bueno. Alex, ¿cómo estás? Está bueno. Ya no puedo hacer lo del queso derretido. Porque estabas comiendo y se pegaba el queso en tu boca y todo eso, ¿no? Pues esto es La Caprichosa. Y La Caprichosa en italiano me dicen que significa berrinchudo. Pues de aquí despedimos el vídeo ya. Me iba a poner una barriga llena y si puedo voy al gimnasio luego. Nos vemos en el próximo vídeo. Toma dos. Sí. Ah, buen provecho Emanuel. Gracias, gracias.